Hola amigos de las plantas, el día de hoy vamos a tratar de rescatar esta sábila. Como podemos ver tienen un tono como café y no tienen un tono verde brilloso como a lo mejor estas hojas de aquí. ¿Qué es esto? Pues sencillamente es que les falta agua a nuestras plantas. Aunque es una planta desértica, necesita agua y también está muy acalorada. Ya ven que estos últimos días ha hecho mucho sol, así que vamos a cambiarlas de lugar, vamos a ponerlas en un lugar con sombra, pero primero vamos a dejarlas sumergidas en agua. ¿Para qué? A que vayan absorbiendo de abajo hacia arriba el agua. Aquí como podemos ver ya las hemos introducido y si se dan cuenta están cubiertas solamente por 2 centímetros de agua. Esto va a provocar que por el medio de la capilaridad suba el agua hasta la parte de arriba ahora sí. Así que vamos a dejarlas ahí un ratito y vamos a cambiarlas para que ya no les dé el sol. Vamos a dejarlas en un lugar más, bueno, con sombra. ¿Y por qué les digo que va a funcionar esto? Porque tengo esta otra que ha estado siempre en la sombra y si se dan cuenta los colores son más verdes, más vivos. Así que vamos a ponerlas, según vi en YouTube que son 3 días para que tomen el tono verde, así que vamos a ver cómo nos va en 3 días. Pues bueno amigos de YouTube, como pueden ver efectivamente agarraron ya un color más verde. Pasaron 4 días, casi 5 días desde que les puse en agua, como ven ya queda muy poquita agua. Y ya retomaron un color verde, estaban como de este, si recuerdan, estaban como de este color. Ahora ya están todas, la mayoría agarraron el verde, excepto estas que ya estaban, pues ahora sí que perdidas, ¿no? Porque ya estaban secas, pero... Todas las demás ya tomaron un tono verde, estas chiquitas también tomaron, la grande también, hasta se recuperó el verde, prácticamente hasta lo quemado. Así que si tienen su sábila y está un poco café, ya saben, está en agua y también hay un consejo que me dio mi amiga Jess, es que les pusiera más tierra y como ven sí ya les puse más tierra a todos, y todos tienen la tierra húmeda. Así que, like.